La vida no es un juego, pero si eres de aquellos que tristemente piensan así, aquí te dejo mi equipo. Menores por doquiera, envuelto en tiroteo, parece una mentira, pero mi vecindario, la droga es quien controla cada esquina de mi barrio, la maldad cada diario crece, el amor perece, el mundo está en tinieblas, vamos a mostrarle la luz, la maldad cada diario crece, el amor perece, todo puede cambiar si predicamos de Jesús, si predicamos de Jesús, esta es la opción. Gracias que le llega al mundo como una avalancha, pida que se juegue en serio como en una cancha, este mancha que se esconda y que no la veas, el enemigo se interpone como el lebrón se donquea, pa' que creas, sin necesidad de ver, yo jugaba en otro equipo y pa' el de Cristo me pasé, mis manos levanté y vi que la vida es bella y que no se trata de mi sino del jugador estrella. El final se acerca y eso tú lo sabes, así que no me pidas que te trate suave, a mi fue yo quien me mandó, así que entrega todo. Lo que Dios te dio, trae lo mejor de tu vida, lo que Dios te dio, para que se salve una vida, lo que Dios te dio, motívate, entrega lo que Dios te dio, Dios está esperando por ti. Quien diría que mi vida hoy tendría sentido y que sería un hombre nuevo y pa' cantar tendría motivo, podría estar muerto para este tiempo y sigo vivo y vivo dando vida a la persona con lo que yo escribo, como Pablo desde sus prisiones sanaba corazones, enviando cartas, yo en vez de cartas envío canciones, que aunque hoy no estoy viajando ya viajan por las naciones, este es el método que Dios me dio y llega a los corazones. Con mi rap del quiero, salva lo del quiero, de primero, no cabe el dinero aunque sea rapero, nací con un llamado, recoger al desechado, advertir al acechado, libertad al que está atado. He estado en estado paralítico, mis testimonios rompiendo demonios son verídicos y no me voy hasta que tú vengas boy, tengo claro que no he dado todo lo que soy. Yo salgo detrás de las almas, no detrás del dinero, yo prefiero su reino salvar vidas primero, mensajero de la verdad, antes de ser rapero, quien murió fue Jesús, no el Jehová por el mundo entero, nací con el propósito de salvar vidas, vidas que andan perdidas, demostrarles que hay salida, que tenga esperanza el de pensamiento suicida, que por medio de su sangre lo que te muerto te viva. Desde el vientre de mi madre yo he sido escogido, para buscar la salva de los que están perdidos, que no importa su pasta, ni condición social, comiendo el llegar y el evangelio predicar. Esto pondré mi esfuerzo, mi fuerza, mi caldera y hasta mi propia vida, si así tú lo quisieras, es que en aquella cruz ejemplos no dejó, que le entregó su vida por ti y por mi murió. Sobre este nuevo pacto, el trato que impacto, mi vida con talento y nato, me amo tanto, me dio espíritu santo bro, como no anunciar las maravillas del que me libró de la muerte y por ende es que salvo soy por Dios. Es nuestra tarea en cada área que al que crea la palabra en toda nación sea un discípulo, las piedras hablarán si no anunciamos al que vive y al que viene, en Lucas 19 está el versículo. Lo que pasa es que muchos quieren bendición, sin esfuerzo y sin razón, ellos quieren cambio y no deja que Dios le molde ese corazón. Quieren pintar, dinero, trabajo fácil, regala o se atracar a cambio, pana de matar por una bala. Quieren escucharlo de momento, de poco, moví violencia, no quieren nada bueno que le cambien la conciencia, hay personas que no entienden, no comprenden, que se acostumbren a vivir una apariencia. Tíguere a cuarta lanzándose de una cuarta, huyendo porque en la mochila tienen una cuarta, de la mata que mata, da nota y eso no da, si metes más que Jordan ahí está la NBA. En Grigy mandó el B y me dijo, móntate ahí, aguanta un sella tíguere que murió por ti, Jesús el Mesías, I.K.A. y el Nazareno, aquel que dio su vida por ti en un madero. He sido asediado a cancha completa, el enemigo intenta bloquearme la meta, no ha guajado su plan trazado, soy respaldado por el dirigente más respetado. Él ha marcado las mejores tácticas, si la pongo en práctica, jugadas fantásticas, ahora te entrego el balón, pues yo tengo la misión, de pasar el evangelio a cada generación. Ya que tengo una opción en esta ocasión, firmar contrato con el duro y te aseguro que en el futuro serás campeón. Serás campeón, serás campeón. El final se acerca y eso tú no sabes, así que no me pidas que te trates suave. A mí fue yo quien me mandó, así que entrega todo. Lo que Dios te dio, dale lo mejor de tu vida. Lo que Dios te dio, para que se salve una vida. Lo que Dios te dio, motívate, entrega todo. Lo que Dios te dio, Dios está esperando por ti. Acompañado de un equipo que da lo mejor de sí. Mucho gusto me presento, su servidor Henry G. Con Smicker, Chari Goodman, Fran Enigma y Ministro J. Lírico, terapeuta, un equipo que derrota. Todas las artimañas de cualquiera que se interponga. Es Arinaldo, un buen lado que a donde se la pongan. Con Clary, Witte y Garman, Don RT y El Choba. Venimos a buscar las almas que el enemigo se roba. No se trata de estos raperos, ni de este que los presenta. Es la persona de Cristo a quien un día darás cuenta. Sobre la base de Elias Peña, hacemos leña en quien driblea. Si olvidaras nuestros nombres, nos llaman los NFA. Nacimos pa' buscar almas, la visión nos identifica. No existe canasta alta y ni web rompemos mica. Con una visión que se esparce como el ébola o el zika. Enfocados en el blanco y lo que esto significa. NFA. Nacidos para buscar almas. Just like this. Here we come. Regan, Raquel Enigma, Cesaro, Guatemala, Liricoterapeuta. Orlando Bueno. NFA 2.0. Mismairi Guerrero. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Gracias.